Animar, acompañar y ayudar son palabras que hoy se necesitan más que nunca. El Comité de Cafeteros de Caldas y las instituciones del gremio se unen alrededor de la campaña Solidaridad Cafetera para ayudar a las familias más necesitadas de la zona rural del Departamento de Caldas en esta emergencia sanitaria con motivo del COVID-19. Te invitamos a que hagas parte con tu donación a la cuenta corriente del Banco de Vivienda 256-161-712 a nombre de la Federación Nacional de Cafeteros. Campaña Solidaridad Cafetera. Juntos somos más fuertes. Informes en los almacenes del café y puestos de compra de las cooperativas de caficultores.